Bien, vamos a seguir en el tema internacional, porque me acompaña el internacionalista Emanuel Castro. Vamos a estar conversando sobre la situación del Salvador, porque mañana va a ocurrir algo importante en este país. Emanuel, bienvenido, gracias por estar conmigo esta mañana. Buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. Emanuel, mañana se debe dar ese despido ya de varios jueces que son o adultos mayores o tienen 30 años de servicio. Sin embargo, ellos se han pronunciado, pero hasta el día de mañana es la decisión que ha tomado el mandatario del Salvador, Nayib Bukele. ¿Qué puede estar ocurriendo cuando en su cuenta de Twitter el presidente salvadoreño se autoproclama dictador? Bien, a inicio de este mes de septiembre fue aprobada en la Asamblea Nacional de El Salvador una reforma a la ley de carrera judicial y también a la ley de carrera de las fiscalías. No únicamente este retiro que se va a hacer efectivo a partir del día de mañana aplica para los jueces, sino también que es extensivo a los fiscales en El Salvador. Y como ya ha señalado, se establece pues un retiro obligatorio para todo aquel juez o fiscal que tenga más de 60 años de edad o 30 años de servicio en el sistema judicial de ese país. Situación pues que de una manera rápida podemos identificar como un atentado contra la democracia y la independencia judicial dentro de este estado. Toda vez que si revisamos las cifras que tiene el estado de El Salvador en cuanto a la edad de la mayoría de sus jueces y fiscales, encontramos que prácticamente el 60 por ciento de los jueces y fiscales son mayores de 60 años. Además de que al margen de esta decisión que parece ser que lo que se busca es depurar el sistema judicial y las fiscalías por parte de este nuevo gobierno, es una situación que inclusive atenta contra los derechos humanos en específico con el derecho al trabajo. Estos jueces han recurrido inclusive ya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poner en conocimiento de dicha entidad sobre esta situación y se puedan pronunciar. Sin embargo, a este momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de esta entidad y por tanto se mantiene para este viernes que sea o entre en ejecución esta nueva reforma a la ley. Solo haciendo excepciones en aquellos jueces que tengan casos de alto perfil o que hayan participado en casos que tengan que ver con delitos de lesa humanidad. Sin embargo, Emanuel, Estados Unidos publica una lista donde cinco magistrados de El Salvador aparecen en una lista de los más corruptos. Ocurre que una vez concluyen las elecciones que hicieron este año por el Parlamento de El Salvador y el partido oficialista del presidente Nayib Bukele obtiene la mayoría dentro de este órgano estatal. Una vez entran en funciones, lo primero que hacen es destituir a los magistrados de la Corte Constitucional y nombrar unos nuevos. Situación pues que ha motivado a que tanto la opinión pública interna como exterior pongan entonces en tela de duda las intenciones por parte del presidente de acaparar este espacio dentro de otro órgano de poder. Ante ello, el gobierno de los Estados Unidos de América a través de su departamento de Estado en primer momento y en segundo momento de una manera reciente por parte de la propia vicepresidenta se ha mostrado en contra de esta situación y una de las medidas que han tomado es vetar la entrada a este país de estos cinco magistrados que forman parte de la Corte Constitucional. Pero Emanuel, autoproclamarse el presidente Nayib Bukele como dictador, ¿esta es una forma de burla o realmente él se siente un dictador? Esperemos que sea en burla y que no sea una medida que busque crear una opinión pública favorable a una identificación de tal magnitud. Yo pienso que por ahora es burla y esta burla obedece a que hace menos de una semana se ha dado la gran primera manifestación en contra de este presidente que como ya sabemos goza o gozaba por lo menos hasta hace una semana de gran popularidad dentro del territorio salvadoreño. Sin embargo, ante la reforma que se ha dado a la carrera judicial, además a otras situaciones como la nueva ley de Bitcoin que hace obligatorio que los comercios reciban este tipo de pago a través de esta criptomoneda, son situaciones pues que ya han provocado que la población y no únicamente a la oposición, sino también grupos de la sociedad civil, agricultores, ambientalistas, ya muestren oposición a las políticas que desarrolla este mandatario y dentro de esa manifestación grandes dirigentes han tildado al presidente Nayib Bukele de dictador y es por ello que a su mollo que a tono de burla ha tomado entonces esta decisión de autoproclamarse dictador del Salvador o el dictador más cool del mundo en sus redes sociales. Y la entrada del Bitcoin también, Emanuel, provocó que muchas personas salieran a manifestarse en contra porque no conocen todavía, no conocen cómo es el funcionamiento, no sienten una seguridad. Ahora, esto que escribe en su cuenta de Twitter, puede ser, si busca el presidente Bukele, una reelección, podría afectarle esto y por eso que ya está buscando autoproclamarse de esta manera. Bien, dos temas interesantes y es que el Salvador se convierte en el primer estado en que esta moneda digital es de libre circulación, es el primer estado en el mundo, pues ningún otro estado regula tal situación. Pienso yo también que es una situación también de desconocimiento por parte de la población del funcionamiento de esta criptomoneda, más allá de lo beneficioso que puede ser, así también como sus cuestiones negativas que pueda arrojar, pienso que allí lo que ha faltado es un poco de docencia por parte del propio gobierno. Sin embargo, con el tema de la reelección, precisamente esto va de la mano con la destitución de los magistrados de la Corte Constitucional, pues una vez se da la destitución de los cinco magistrados de la Corte Constitucional por parte del nuevo parlamento oficialista en el estado de El Salvador, cambian o nombran los nuevos magistrados de la Corte Constitucional y entre sus primeros pronunciamientos se tienen que, de manera legal, a través de una sentencia, legitiman a que el presidente Nayib Bukele se pueda presentar a una reelección presidencial en el año 2024, aun cuando su propia constitución de una manera clara lo prohíbe. Entonces, es posible, como ya mencioné hace un rato, al autoproclamarse dictador, puede ser también que busque crear un ánimo dentro de la propia población en donde no vean de una manera negativa de que él pueda presentarse nuevamente a una elección popular en dicho país para el año 2024. Y todo esto también está sucediendo, Emanuel, cuando le leo textualmente la preocupación de la sociedad interamericana de prensa, donde expresan su preocupación por las represalias que algún alto funcionario del gobierno de El Salvador puede tomar en contra de dos periodistas por usar fuentes anónimas oficiales en un reportaje que informaron a medios internacionales sobre otras situaciones que se están dando allí. ¿Esto también sería, como decirle, otra raya más para el presidente de El Salvador? Claro que sí. Y estos son mensajes que se envían. Más allá de una tendencia ideológica, cuando se ven este tipo de situaciones, lo que se puede prever son las verdaderas intenciones que se puede tener. Un gobierno o un gobernante o autoridades estatales que buscan censurar los medios de comunicación lo hacen en virtud de que tienen un interés de que palabras independientes no puedan ser o no deben ser escuchadas por la opinión pública. Y esto del Bitcoin, ¿cómo puede afectar al país cuando se ha impuesto porque no se le dio explicaciones a la persona, no se le dieron capacitaciones a la persona para que tuvieran el conocimiento de cómo hacerlo? Y fue algo impuesto. Como que no se escuchó al pueblo. Y puede estar fallando aquí el presidente Bukele al no escuchar al pueblo. Y esto es lo que ha provocado movilizaciones en otros países, el no escuchar al pueblo. Efectivamente. Por eso es que mencionaba que aquí lo que faltó es docencia. Más allá de los beneficios y también como las de ventaja que puede tener esta moneda digital que tiende a subir y bajar su valor repentinamente, como cualquier otra papel moneda en el mundo. Más allá de esas situaciones que ya entramos entonces en un marco económico financiero, lo importante, la situación que podemos identificar aquí es la falta de conocimiento por parte de la propia población. Allí es donde está el punto, que la población no conoce qué es el Bitcoin, cómo funciona, las ventajas, las desventajas. Y esto obviamente puede provocar reacciones que puedan afectar la popularidad y la línea de desarrollo de las políticas de Estado por parte del propio gobierno. Sin embargo, también hay que reconocerle al presidente Bukele el trabajo que ha venido haciendo en las cárceles. Ha sacado a los privados de libertad para que hagan limpieza, para que vayan a limpiar parques, para que vayan a limpiar edificios, cosas que antes no se hacían en El Salvador. Sí, definitivamente dentro del tema de la política carcelaria, por llamarlo así de una manera directa, es importante entonces medidas que han tomado, que yo veo con buenos ojos. Tener a personas encerradas sin producir nada y más siendo un gasto para el propio Estado en cuanto a mantenimiento, comidas y demás, pienso que es algo positivo. Que los privados de libertad puedan ser llevados a trabajar. Inclusive también tengo que mencionar que en Panamá en ocasiones también se hace, pero muy pocas veces. Y que esto lo ven algunas personas con buenos ojos. Y cuando el presidente Bukele escribe en su cuenta de Twitter, cito textualmente lo que él dice, Emanuel, si invitas a un amigo a tu casa, él puede traer un regalo, algo para acompañar la cena o no traer nada. Si quieres traer algo, puede ser algo pequeño o incluso algo simbólico. Lo que no puedes querer llegar a mandar a tu casa, a ese amigo es mejor no invitarlo de nuevo. ¿Se podría estar refiriendo a los Estados Unidos? Definitivamente se refiere a injerencias estatales. Y no únicamente por parte directa del gobierno de los Estados Unidos, sino también por entidades internacionales, organizaciones no gubernamentales, que le dan espacio a la oposición a nivel internacional. Y tenemos también que señalar que en ese sentido a los Estados Unidos le preocupa y le debe preocupar mucho la situación que se da en El Salvador, principalmente por el tema de las migraciones. El Salvador es un país en el cual sus nacionales migran mucho. Y gran porcentaje de esa migración va hacia los Estados Unidos de América. Ahí entonces entra el tema de la migración ilegal, de la fuga de remesas y demás. Y por eso es que Estados Unidos tiene un particular interés en la situación que se está dando en El Salvador. Porque el día de la marcha, la primera marcha multitudinaria que sufrió el gobierno de Bukele, él señalaba que fueron financiados por personas ajenas al país. A eso me refiero cuando él habla de injerencias por parte de organizaciones no gubernamentales. Y es que como en la mayoría de los países de Latinoamérica existen organizaciones no gubernamentales que son financiados, inclusive por otros Estados, que hacen un trabajo determinado, muchas veces en pro de los derechos humanos, y otras ocasiones sí tienen una finalidad más política. Vamos a ver qué pasa entonces en El Salvador. Emanuel Castro, gracias por estar con nosotros, ampliándonos un poco el panorama en este análisis internacional, porque mañana sería entonces un día importante y hay que ver qué decisión toman los organismos internacionales donde ya se han presentado esta denuncia por parte de jueces y fiscales. Saludos y gracias por la invitación. Gracias Emanuel por estar con nosotros esta mañana. ¡Vamos!